Hola que tal amiguitos como están? Ay amiguitos desde cuando les digo yo así verdad? No, nada que ver amigos y amigas como están? Bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Asinore y quiero hoy enseñarles esto Nile Tips Glue en Milky Way, es de la marca de Born por el y chicos lo acabo de destapar Es un pegamento sólido en su presentación de tubo, se requiere bien bien poquita cantidad Y bueno pues vamos a ver, vamos a ver que tal funciona, yo creo que perfectamente verdad? Para que puedas adherir tus tips en la técnica de Soft Gel, por ahí se me salió poquito miren Pero no pasa nada, ahorita lo limamos, le podemos quitar antes de que se termine de secar Vamos a humedecer este pincelito con un poco de alcohol y de acetona Y le retiramos sin problema, ahí está Vean que fácil chicos, la verdad es que me encanta porque Pues cada vez nos hace la vida más fácil, no me digan que no Cada vez sacan productos que nos facilitan la existencia, que podemos hacer muchas muchas cosas Aquí voy a ponerlo a secar bien mi lámpara, esto que se ve aquí es mi lamparita Y bueno pues mientras tanto les voy a mostrar el tubito así completo Déjenme nada más que no se acerque a la lámpara porque se nos va a, se nos puede secar Está bastante grandecito miren, trae 15 gramos y ya saben que lo pueden adquirir directamente en Born Pretty Para que ustedes vayan, corran hacia allá a la tienda que siempre tiene muchas sorpresas Que siempre tiene muchos regalitos por ahí, ya está, ya está pegado Miren es un blanco leche, un blanco traslúcido, ya saben ideal para que nosotros hagamos pues diseños sobre él Aquí lo padre sería trabajar con una limita, borrar todo lo que sea el exceso, quitar el brillo Para que nosotros podamos decorarla a nuestro gusto Pero también quiero decirles que con haber hecho eso pues ya se pueden ustedes ir bien contentos con sus uñas Es una forma de aplicarte tus uñas en casa Si no tienes el conocimiento, si no tienes el tiempo, si no tienes las ganas de ir a donde te las hagan Pues esto es una de las maneras más fáciles que existen para que tú misma te pongas tus uñas bellas, tus uñas largas Esta técnica está padrísima, lo que es el soft gel Porque te dura pues hasta 21 días Si lo sabes hacer, si sabes preparar bien tu uña En este caso yo traigo un rubber de la misma marca de Born Pretty en mis uñas, en la uña natural Y bueno pues aquí adherido con lo que es el Niles Deep Gel Veanlo, este tubito Y bueno pues aquí facilito Vamos a utilizar otros dos de los productos que me mandaron ¿Qué les parece? Vamos a usar este Que ahora tiene una presentación súper padre Viene así Es como que de una línea nueva All Shine On Me Y son 10 mililitros Y vean que chulada de color Vean que hermoso Es como un tono ¿Qué les gusta? ¿Late? Vamos a aplicarlo Para las personas que les gustan Los colores neutros Los colores que no llaman la atención Que son Así como serios Tipo oficina Tipo Colores mamá Si porque son como que A mi mamá le encantan Y yo que soy mamá Y que soy abuela Les puedo decir que Yo creo que soy una de las excepciones Porque a mi me gustan más los tonos vibrantes Los tonos llamativos Pero pues a mi mamá A mi mamá si le encanta Este Esta tonalidad Esta muy bonito Esta muy padre Y este tono Quiero que sepan Que es el 55845-79 El CG079 Tómenle captura de pantalla Por si les agrada Vean que bonito esta Una sola pasada chicos Y así queda Una sola pasada Y que pasa Que pasa si le ponemos Bueno vamos a secarlo Si le ponemos encima Un jelly Un jelly negro Hemos visto aquí En En su canal En este canal Hemos visto Una variedad Muy grande De No lo No lo había aprendido De Tonos de jelly En todos Los colores Pero no habíamos No nos había tocado el negro Y se me hace Un color que no te debe De faltar Definitivamente Tienes que tener El negro Porque Este te ayuda A crear Diseños Tipo Ahumados O Góticos Tipo Traslúcidos Como si fuese Un velo De viuda Negra No se Algo así Muy Muy dark Se me hace Muy padre La opción Y pues ahorita Vamos a utilizarlo Así encima Vamos a ver Que tanto cambia Cuando pones Un color normal Y le aplicas El jelly En una En un color Como este Un color Oscuro Vamos a ver Que se obtiene La verdad Es que no Nunca lo había Intentado Nunca me había Tocado Que me lo Pidieran Se me ocurre Que puedes Por ejemplo Encapsular Algo Y luego Pues cubrirlo ¿No? Cubrirlo Con este Solamente Le estás dando Como un Un subtono Más Oscuro Por ejemplo Podrías utilizarlo Para un degradado Poniendo Mayor cantidad En lo que es El área De cutícula Así Y luego A toquecitos Lo puedes ir Como degradando O difuminando Pero para ello Vamos a utilizar Otro pincelito No vamos a usar El mismo de la brocha Porque siento yo Que te traerías Como que Este Lo mismo ¿No? Lo vamos a usar En En seco Solamente Como para Ir Hacia abajo Así Este Como Dándole el toquecito No se caiga Siempre se me andan cayendo Dándole como Un Como la expansión ¿No? Como dándole chance De que se expanda Pero Sin que se note Así que Que lo estamos Bajando No sé si me Estoy explicando Yo creo que Viéndolo Es más fácil Que diciéndolo Entonces Con puros toquecitos Lo llevamos Así como que Hacia la punta Y se va viendo Así como Una especie De degradado ¿Si lo ven? ¿Lo notan? Vean A ver Vamos a secarlo Vamos a ver Que pasa Porque Vamos a ponerle Obviamente Pues el top También Nueva presentación Dentro de esta nueva Línea De All Shine On Me Viene Lo que es El Super Top El top Coat Pero en su Presentación De super Top Coat 55708 Guión Uno Chéquen Chéquenlo Padrísimo Ya saben Cuponazo De descuento Envío Gratis A partir De 20 dólares A todo El mundo Y pues Pueden Obtener Ustedes Productos De super Super Calidad Productos Que Encuentras Encuentras Productos Que Dices Ya no Ya no Pueden sacar Nada más O sea Ya Ya se excedieron Ya con eso es lo más No Vuelven a sacar más Y más Y más Entonces Es muy Muy impresionante A mi Me encanta Board Pretty Lo he dicho Durante Años Aún Antes De yo Tener la Oportunidad De estar Colaborando Con ellos Ya me gustaba La marca Así que Bueno Yo te la Recomiendo Te la Recomiendo Muchísimo Me mandaron Por aquí Otro color Que también Se me hizo Muy muy Bonito Pero se los voy A estar enseñando En otro video Para que Me acompañen Chicas Vamos a ver Aquí lo estoy Secando con Mi lámpara Porque Es más fácil Para mi Trabajar Así directamente Ahorita Pues solamente Estoy haciendo Una uña Pero pues aquí La puedes decorar Vamos a ponerle Un sticker Así como Doradito Algo bonito Y No sé Tal vez Una florecita Alguna perlita Que les parece Vamos a ver Que se nos ocurre Y les muestro Miren A poco No se ve Súper lindo Me encanta Porque tiene Todos los productos De Board Por ahí Tienen tanta Versatilidad Podemos hacer Tantas cosas Tantos diseños Ya saben Chicos Visiten la página Busquen Busquen Todos los productos Que realmente Valen muchísimo La pena Y bueno Pues mientras Yo aquí Les agradezco El favor De su atención No sin antes Desearles Todo lo mejor Bendiciones Éxito Como siempre Ya saben Que los quiero Mucho Y los voy a estar Esperando La próxima vez Bye Bye